Los depósitos de la banca privada han sumado 155.723 millones de soles, mientras que los depósitos en moneda nacional han sumado 89.866 millones de soles en el primer semestre, según informó ASBANK. El 85% de la red vial nacional estará pavimentada hacia 2016, informó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes. Un crecimiento de 12.6% han registrado las exportaciones del sector no tradicional de la macro región norte en mayo, esto en comparación con el mismo mes del año pasado, según informó Perú Cámaras. Y les cuento que 300 millones de dólares espera obtener la corporación chilena SMU de la venta de los varios activos que tiene. Entre ellos se cuenta el 100% de los supermercados mayoristas Mayorza en el Perú, según informó la Superintendencia de Mercado de Valores de Chile. O sea, ¿qué Mayorza podría estar en potencial ubicación de venta? Ya hace algunos años, por supuesto, se había especulado mucho antes del ingreso de Macro cómo lo haría. Mayorza finalmente fue adquirida por SMU con Albi como matriz, no de mercados mayoristas. La verdad es que Mayorza es la marca peruana más fuerte en este aspecto, ha sido tal en los últimos años. Es, además de partir de la experiencia de SMU, un caso exitoso de sinergia con una marca extranjera más fuerte. Y ahora un poco la incertidumbre, la inquietud de saber cuál será su destino. No planes estratégicos regionales de SMU que a lo mejor llevan a un escenario en el cual se pueda vender de otra manera estos productos, se pueda operar de otra manera la marca. Es una inquietud al final, más allá del desempeño, repito. No es el desempeño puntual de los negocios, sino un plan corporativo regional que te lleva a deshacerte de algunos activos. Es lo que le está pasando ahora a Mayorza, que me imagino puede ser una marca apetecible para algunos actores de este negocio de supermercados mayoristas. Vamos a ver quién se anima y a estar atentos por el tema. Pausa, vuelvo con el combo del día que tiene que ver con Petro Perú.